así hacemos los canastos aquí en la sierra que hubo le papá sí o menos para más vídeos ahora aquí es el proceso como lo están doblando y empieza la nueva tira para hacer ya la canasta ahí son son tres hilos que lleva encadenado para que la canasta queda muy bien con mucha resistencia porque si queda nada más de uno o de dos hilos queda muy abierto y ahí se escapan los granos de café vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y así es como le están dando la forma al canasto ya si dieron cuenta al inicio iba menos ahorita ya tiene más forma ya casi va llegando a la mitad de la altura de lo que debe de quedar si ven ya tiene más o menos una profundidad tiene que quedar más o menos de 22 centímetros de hondo vamos a ver vamos a ver estos son los carrizos que utiliza son cañas grandes y los parte en varios pedacitos los tiene que quitar todas las orillas para qué para que el carrizos del canasto no corte ya lo tiene que ser bastante ya para poderlo manobrear bien y poderlo trabajar vamos a ver 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 a lo último va a quedar como este este ya está usado este es lo que están utilizando si se dan cuenta esta canasta tiene que utilizar un látigo y en el látigo amarrar acá le llamamos nicapal este nicapal se pone en la cintura de la persona que lo va a utilizar y ayuda a sostener el canasto y ahí va pues cuando corten el café ahí es donde cae y a la cintura y a la cintura y a la cintura y a la cintura si se dan cuenta pues ahí el don le va doblando a las cañas para que el canasto vaya dando más forma para que no quede muy muy extendido hacia las orillas sino que el canasto quede en forma por eso es que le va aplastando lo que es las varillas del canasto si se dan cuenta una caña lo va dejando afuera y el otro adentro de la misma manera va la otra como quien va a estar haciendo un un número 8 para que de esa manera va quedando bien tejido el trabajo ya quedó listo ya quedó listo el canasto ahí está el patrón el que lo va a dar a su gente a que él lo utilice de esta manera queda listo el canasto esta es la parte de adentro que los enseñaba al principio esto lleva de hondo como 22 a 25 centímetros y es como ha quedado este es el asiento al inicio esto es lo que vimos entre medio y hasta la final y es como este canasto puede ser utilizado y este es el café este es el café se dan cuenta hoy día tenemos como juntar el café de esa manera seguirle dando la utilidad a este canasto hecho por Carrizo